Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia en el programa del doctor Arturo Uslar Pietri. Con él vamos a conversar inicialmente sobre el tema de la presidencia del general Isaías Medina Angarita, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en estos días. En la opinión pública venezolana y sobre todo entre la juventud, hay cierta confusión con respecto a la figura, la obra y la trayectoria del general Medina. Para algunos fue la continuación del gomecismo, la última de las dictaduras en Venezuela. Para otros es el inicio de la Venezuela moderna, el inicio de la Venezuela democrática. En su opinión, ¿cuál es la interpretación correcta? Muchas gracias, Marcel, te agradezco mucho. Te voy a decir algunas cosas que van a sonar a herejía, porque nosotros, no solamente nosotros, sino la mayor parte de la gente en el mundo vive de clisés, y de clisés que corresponde a muy pocos realidades. La visión que la gente tiene en mente sobre la historia de Venezuela es que Gómez fue un terrible dictador. Fue un hombre sangriento, sanguinario, cosa que no es verdad. Gómez no mató a nadie, mejor dicho, no mandó a matar a nadie. Cosa rara, un hombre que gobernó 27 años. Bueno, y que después de Gómez, de una manera inexplicable, mágica, empezó un proceso democrático en Venezuela, que tuvo un periodo de transición más o menos afirmativo, que fueron los periodos de López y de Medina, y que de luego estalló la gloriosa Revolución de Octubre y el país se enrumbó hacia la democracia. Todo eso es mentira. Todo eso es falso. Toda esa historia hay que reescribirla, porque lo peor que puede tener un pueblo es no saber de dónde viene, ni por qué ha llegado, a dónde está, ni por qué medios, ni de qué manera. En primer lugar, voy a decirte esta primera herejía. Quien inició la transición hacia la democracia en Venezuela fue Juan Vicente Gómez. ¿Cómo eso? Bueno, ya tú saltaste. Sí. Bueno, y así estarán saltando los que están oyendo. Sí, Juan Vicente Gómez personificaba un régimen personalista, un régimen dictatorial, un régimen completamente identificado con su ser, con su persona y con sus intereses, que no tenía otro asiento que el Ejército Nacional, porque en esa época él acabó con los partidos políticos históricos e hizo toda la raza política del país. Pero echó las bases de un país e hizo algo mucho más importante, abrió el camino hacia la democracia. Cuando Gómez sintió que se estaba haciendo viejo y que tenía que pensar que tarde o temprano, o más temprano que tarde, se iba a plantear el problema de su sucesión, él preparó su sucesión y la preparó muy inteligentemente. ¿A quién escogió? No escogió a un gómezista, Uñán del Raúl. No escogió a un hombre que representaba lo duro del régimen. No, escogió al hombre más indicado para hacer la transición hacia la democracia. Escogió a un militar profesional, con lo cual le daba una base de poder muy grande. Lo puso a la cabeza del Ejército Nacional. Lo conservó cinco años contra toda clase de intrigas. A un hombre que era conocido por sus ideas abiertas, por su pensamiento liberal, con gran prestigio en el país. De modo que él escogió muy bien a su sucesor, y escogió a quien podía hacer la transición y no a quien podía continuar su régimen. Eso no se dice en Venezuela, ni lo sabe la gente. Y entonces eso hizo que Eleazar López Contreras, a la muerte de Gómez, quedara con el poder en Venezuela porque quedó con las Fuerzas Armadas en la mano, que era lo único que había en el país. E inició de inmediato ese periodo de transición para llevar al país hacia una democracia. Eso no se ve, eso se ignora. López Contreras fue un accidente que surgió, no sabe de uno por qué, ni se explica cuáles son sus raíces ni su razón de ser. Entonces, en esa transición, López Contreras empezó a abrir el compás para la más difícil transición del mundo, que era pasar de un régimen personalista, que no solamente tenía 27 años de Gómez, sino 8 años de Castro y las dictaduras del siglo XIX, para ver cómo se hacía una democracia en aquel país que no tenía partidos políticos, que no tenía organizaciones políticas, que era muy pobre, que era muy atrasado, que era muy despoblado. Entonces, López Contreras empezó con una gran paciencia y con una gran voluntad a hacer ese desmontaje y esa transformación, muy costosa, porque se encontraba frente a dos fuerzas opuestas y distintas que tendrían a torcerle el rumbo. De una parte, los viejos gómezistas, que eran, después de todos los que habían tenido el poder hasta ese instante, y que se estaban teniendo posiciones de influencia y de poder en el país, que lo que pensaban era una continuidad del régimen personalista dictatorial. Y del otro lado, los jóvenes venezolanos formados en el exterior, muchos de ellos con muchas ideas marxistas adquiridas en el exterior, cuya idea era una revolución social en Venezuela. Entonces, entre los que pensaban en un neogomecismo y los que pensaban en una revolución social, Venezuela desapareció, no quedaba espacio. En ese espacio es que se colocó López Contreras. Se colocó en el espacio de cómo hacer una democracia en Venezuela que no fuera la continuación del gomecismo y que no fuera la revolución social. Y esa es su gran labor, y esa es su gran originalidad, y se mantuvo aferrado a eso, férreamente. No aceptó ninguna tentación de desvío. Despersonalizó hasta donde pudo el sistema político. Abrió la puerta para las libertades públicas, que eso era una cosa que prácticamente los venezolanos de mi generación no habíamos visto nunca. El que hubiera periódicos que atacaran al gobierno, eso era una cosa verdaderamente insólita. De modo que se constituyeron partidos políticos, se establecieron las libertades públicas irrestrictas, se modificó la Constitución, se redujo el periodo constitucional, y se estableció la transición hacia una democracia con muchas dificultades y con mucha pobreza. Te voy a decir, Marcelo, una cifra que va a hacer saltar de su silla a mucha gente cuando la oiga. El primer presupuesto nacional que manejó López Contreras como presidente de Venezuela al asumir el poder a principios de 1936 era exactamente de 169 millones de bolívares. Ahora estamos hablando de un presupuesto de 11.200... Billones. Bueno, con lo cual los indianos funcionarían y la más modesta alcaldía del país, donde tú la sitúes. Y con eso se empezó a modernizar a Venezuela. Se empezaron a echar las bases a la democracia venezolana y se hizo una cosa heroica. No se endeudó al país, Marcelo. Fue más tarde, cuando en medio de la mayor abundancia de dinero, los hombres que gobernaron a Venezuela se ingeniaron para montarle una inmensa deuda interna y externa que no tiene justificación de ninguna especie. Y después de la presidencia del general López Contreras, ¿qué representó la presidencia de Isaías Medina en Garita? La presidencia de Isaías Medina en Garita representó la ampliación de toda esta marcha, porque Medina pudo dar unos pasos muchos más decisivos por su formación, por su edad, por su carácter, por su visión del mundo, para hacer realmente las bases de una democracia venezolana. En primer lugar, se autorizaron todos los credos políticos que todavía subsistía el inciso sexto de la Constitución que prohibía la propaganda comunista en Venezuela. Se permitió la formación de todos los partidos políticos y se legalizaron todos los partidos políticos que se propusieron en el país. Ahí nació Acción Democrática. Se permitieron no solamente inmensas libertades, sino que hicieron transformaciones gigantescas. Se transformó la educación, se transformó la sanidad, se hizo la reforma petrolera de la que estamos viviendo, de la que estamos viviendo este carnaval de dinero. Esa transformación la hizo Isaias Medina en la ley de hidrocarburos del año 1943, con una entereza, con una virtud extraordinaria y con una cosa que vale la pena decirle y que suena un poco a fábula en esta Venezuela de hoy. Yo tuve el gusto, como secretario de la Presidencia de la República, poco después que se hizo la reforma petrolera del 43, de recibir a un hombre muy importante, que después fue presidente de la Shell mundial, John Loudon, que yo lo conocía porque lo había vivido mucho en Venezuela y tenía contacto con él. Y él fue a Inglaterra después de todos los arreglos que se habían hecho y regresó y me fue a visitar a Miraflores. Y entonces me estuvo diciendo que la Shell tenía muy buena impresión de que las cosas iban a marchar bien, de que las reformas que se habían hecho eran justas y eran pues sólidas y que el porvenir se presentaba favorable. Entonces le dije yo estas palabras, que dudo que se hayan oído en una oficina pública muchas veces después. ¿Usted les dijo eso, señor Loudon, que esto se hizo sin que hubiera un bolívar de beneficio para ningún funcionario del gobierno venezolano? Me dijo, yo no se lo dije, doctor, porque se lo saben ellos. Eso es raro, doctor, no en Venezuela, en el mundo. Ese orgullo podía yo tener como funcionario venezolano, que no sé si hoy en día lo pueden tener muchos. Ahora, ¿cómo se explica que siendo el gobierno del presidente Medina el que abre políticamente al país, que reforma la ley de hidrocarburos y establece este sistema, que establece el impuesto sobre la renta, que reforma la educación, que realiza tantas obras de progreso, que se ha derrocado de la manera que fue derrocado? ¿Cuál es la explicación que usted tiene? ¿Es que fue demasiado revolucionario Medina? No, no, no. A Medina no lo derrotó el pueblo venezolano. La noche del 18 de octubre, no había en Venezuela sino el personal militar de Miraflores, que serán 150 hombres, y la academia militar. No había un cuartel en Venezuela contra Medina. No había una manifestación en la calle contra Medina. Miraflores se llenó de gente que vino a ofrecerse, sindicales, gente de todas clases, a ofrecerse para hacer algo en favor del gobierno y al llegar a Miraflores los pusieron presos, claro, y los decapitaron. Ahí se quedaron entre ellos que hay yo, que caímos ahí. De modo que a Medina lo tumbó un pequeño partido político que no tuvo empacho en unirse con una conspiración militar cuartelaria que trajeron del modelo de las logias militares del continente sur, trajeron Pérez Jiménez y otros oficiales militares. Ese pequeño núcleo de conspiradores militares entró en contacto con Acción Democrática y dieron un golpe loco que ha debido fracasar. Si ellos no toman a Miraflores, el golpe fracasa. El golpe se decidió en Miraflores, después de eso van a las reyes. Porque ahí cayó todo el mundo, desde Leazar López Contreras, que se siguió corriendo a ofrecer su apoyo, hasta Jóvito Villalba, todos los dirigentes obreros, todos los dirigentes sindicales que fueran a ofrecer su apoyo al gobierno. De modo que el pueblo venezolano se enteró que ese gobierno contra el cual él no tenía nada y que había sido objeto de manifestaciones populares grandiosas, había sido tumbado por una pequeña conspiración de entre un pequeño partido político ambicioso y un grupo de militares que resolvieron tirar una parada. Ahora, ¿cómo se explica que eso tuviera éxito, que eso fuera aceptado? Es que no fue aceptado. Bueno, todo gobierno que cae es aceptado, Marcel. No se conoce en el mundo un golpe de Estado que no haya sido seguido por una especie de plebiscito de apoyo al golpe de Estado. Toda la gente es antigubernamental en el fondo y toda la gente piensa que un cambio brusco de gobierno puede ser una mejoría evidente en sus esperanzas y en sus posibilidades. De modo que el hecho de que reaccionaran al día siguiente, no todo el mundo, quiero decir, eso es mentira, uno de los núcleos más numerosos de gente de valor intelectual en Venezuela, científicos, profesionales, esa gente estuvieron con Medina todo el tiempo y mantuvieron una posición de defensa de Medina. Ahí estaba Pastora López, por ejemplo, ahí está un muerto y no necesita un vivo. Sin embargo, fíjense, después de ese golpe y después del golpe del 48 y de la caída de Pérez Jiménez en el 58, hemos tenido muchos gobiernos, algunos buenos y otros malos. Entre los últimos ha habido algunos de los peores que ha tenido el país. Y sin embargo, a pesar de ese espíritu oposicionista de la gente, esos gobiernos han logrado mantenerse. O sea, los golpes del 92 no pudieron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eran gobiernos de mucha corrupción, eran los gobiernos que habían endeudado al país, que lo habían empobrecido. Entonces, ¿cómo se explica que subsistieran esos gobiernos y no subsistieran? Porque esos gobiernos vinieron después del 18 de octubre y esos gobiernos estuvieron presididos por conspiradores, por gente que venían de la conspiración y que sabían cómo se hacía una conspiración y cómo había que alertarla. En cambio, nosotros, el 17 de octubre, me hubieras preguntado a mí, que era secretario de la presidencia de la República, ¿hay posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela? Y me hubiera reído, te hubiera dicho, no, ¿quién? ¿De qué parte? ¿De dónde? ¿En representación de qué sector de la población? Ahora, ¿por qué el general Medina no luchó contra eso? Pero, ¿cómo podía luchar, chicos? La situación de poder luchar contra eso era sencillamente ir a la guerra civil en Venezuela y exponerse incluso a una intervención extranjera. Es decir, Medina se dio cuenta, en eso se equivocó. Él pensaba que si él se oponía, si él le hacía cualquier gesto de fuerza que tenía todo el ejército a las manos, iba a ensangrentar el país, venía una guerra civil, y que una guerra civil podía tener consecuencias incluso para el mantenimiento de la independencia nacional. Entonces, él pensó que si él se sacrificaba a él, él pensaba que era él quien se sacrificaba, y abría el camino para que estos señores vinieran a gobernar, no iba a pasar mayor cosa. Yo estuve presente en la antigua academia militar, la mañana del 19 de octubre, cuando Isaías Medina llegó acompañado por Marcos Pérez Jiménez, por los Vargas y por los jefes de la rebelión militar, a quienes él venía de libertar para que se tomaran posesión del mando. Y entró Medina con estos señores a esa habitación. Los demás testigos están muertos todos, uno era Lezar López Contreras y otro era Mario Boric, señora Gorri. Y entonces le dijo a estos señores, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente, yo no pido nada para mí, ni exijo ninguna especie de favor para mí, pero quiero decirles que se percaten de que han hecho una cosa de una gravedad extrema. que han puesto el país en un peligro extremo de que pueden pasar cosas muy graves. Convoquen el país a elecciones prontamente, haga una consulta popular y no se entreguen en manos de ningún grupo político, que era lo que ya habían hecho. En los Estados Unidos había descontento con el gobierno del presidente Medina por algunas de las reformas que él había hecho en materia de hidrocarburos, en materia de minería, en materia de impuestos. En algún momento el presidente Medina pensó, sospechó que pudiera haber intereses americanos detrás del golpe. No creo que él pensara nunca, él era un hombre fundamentalmente de muy buena fe y él sabía que él estaba haciendo un gobierno democrático en Venezuela. A él se le atacó mucho porque él legalizó el Partido Comunista en Venezuela que venía ilegalizado de la época de Gómez. Eso era una necesidad perentoria, por el amor de Dios, cómo se podía mantener semejante absurdo un país en el cual el marxismo no se puede hablar ni tratar. Está prohibido por la Constitución. Entonces legalizó eso. Eso, de luego, molestó mucho a cierta gente y particularmente a los Estados Unidos gente que se molestaron mucho con eso. Acuérdate que estamos hablando de la época en que va a empezar la Guerra Fría y en que va a venir este enfrentamiento. Y eso le enajenó muchas simpatías del lado de los Estados Unidos. No se les concedió nada a los comunistas, se les dio el derecho de existir, de organizar un pequeño partido que siguió siendo un pequeño partido y que nunca fue una amenaza para el país. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Yo quisiera insistir un poco más en este tema de los cambios que introdujo el presidente Medina. En apenas cuatro años que fue presidente cambió la Constitución y hubo una de las modificaciones políticas más importantes que ha habido en la historia de Venezuela en lo que se refiere a apertura. Cambió una ley fundamental para Venezuela que era la ley de hidrocarburos y estableció el régimen del 50-50. Con lo cual, la contribución de las compañías petroleras a Venezuela se multiplicó de una manera inmensa. se decretó una reforma agraria muy radical en una Venezuela todavía en aquella época muy rural y muy muy agrícola. De manera que se golpearon... Y se permitía el lujo decir cada año ante el Congreso quiero decir enfáticamente que en este momento no hay ni un preso político ni un desterrado en Venezuela cosa que después no ha podido decir más nadie. Se hizo una reforma educativa muy importante. De manera que en cierta forma el presidente Medina tocó intereses fundamentales los intereses de todos aquellos que habían vivido de gobiernos personalistas o de gobiernos autoritarios de todos aquellos que tenían poca vocación democrática. Tocó los intereses de las compañías petroleras tocó los intereses de la gente poderosa a través de las reformas del impuesto sobre la renta y de la reforma agraria y de la reforma agraria tocó los intereses favoreció a los a los más débiles a los más pobres con la reforma agraria con la reforma educativa. De manera que debía tener muchos enemigos poderosos. ¿Usted cree que los militares golpistas y acción democrática fueron instrumentos de esos intereses poderosos y lo fueron fue en forma deliberada o fue en forma inocente? Yo no creo que hubo una conspiración deliberada porque en el lugar no existía eso en Venezuela la inmensa mayoría del país estaba con Medina el país pensante el país culto el país educado estaba con Medina totalmente y los demás los viejos gomecistas ya estaban resignados a que el tiempo había cambiado y que ya su ocasión había pasado. De modo que no creo eso. Creo que el 18 de octubre fue un mero azar un mero azar un golpe dado una parada una parada en el término tradicional venezolano un pequeño grupo de oficiales que nunca llegó a ser más de 20 y que en la mejor época llegaron a 100 oficiales subalternos y un pequeño partido político que hay que decirlo enfáticamente Acción Democrática tenía en 1945 no más de 20 mil militantes en toda Venezuela y tenía tres diputados en el Congreso. Entonces el golpe le rindió mucho beneficio. Inmenso inmenso eso fue una parada que tenía todo para haber fracasado y que no fracasó. y en este momento ahora vamos a ubicarnos en 1997 o sea casi 50 años después ¿cuál sería su evaluación de lo que pasó? O sea más de 50 años 51 Yo creo que la ruptura institucional del 18 de octubre de 1945 el balance es completamente negativo Venezuela era una democracia Venezuela iba para una mayor democracia Venezuela estaba enrumbada para un desarrollo sólido sin aventuras y sin rupturas y sin persecuciones Venezuela hubiera sido un país enteramente distinto con una situación social y política enteramente distinta con libertades para todo el mundo con planes serios de crecimiento y desarrollo del país sin estatismo sin intervencionismo estatal no se hubiera creado este monstruo del estado que hoy en día agobia Venezuela pero ocurrió esa ruptura de esa manera tan casual tan marginal técnicamente el 18 de octubre estaba perdido es decir si en lugar de tener el cuartel de Miraflores que militarmente no vale nada hubieran tenido todos los cuarteles de Caracas menos Miraflores fracasa el 18 de octubre ¿te cree que por eso fue que fracasó el golpe de Chávez y los otros comandantes? no, eso es muy distinto el golpe de Chávez y el otro comandante no es comparable al 18 de octubre es completamente distinto el 18 de octubre fue la coincidencia de un pequeño partido conspirativo con un grupo de jóvenes militares que tenían en miente el modelo de las logias militares de la Argentina y del sur de la América eso no es nada comparable a lo que pasó con las insurrecciones entre las cuales está la del comandante Chávez ¿qué posibilidades tiene el país de retomar ese camino democrático esa sociedad más abierta menos intervencionista menos estatizante ¿qué posibilidades hay? muy pequeña Marcel muy pequeña porque date cuenta de esto escuetamente fuera de los países soviéticos que desaparecieron de los países socialistas de la Europa Oriental que desaparecieron en este momento el único país en que el Estado tiene una intervención total es Venezuela no es un país comunista evidentemente pero es un país estatizado hasta el fondo todo en Venezuela está en manos del Estado toda la actividad venezolana está subvencionada por el Estado todas las grandes empresas son del Estado es el caso único en el mundo en que un Estado domina a una sociedad la pervierte y la cambia y la hace dependiente de él Venezuela presenta esta paradoja casi única hoy en el mundo en todos los países del mundo el Estado vive de la nación el Estado americano vive de la nación americana y del trabajo de los americanos y el Estado inglés y el francés y el español y el que tú me escojas y el colombiano Venezuela es probablemente el único país del mundo en que la nación vive del Estado vive de la renta petrolera manejada en manos del Estado que la gasta su leal saber y entender y que ha creado un Estado monstruoso que ha aplastado a la nación y ha producido este caso insólito Marcel entre 1973 que es el año en que suben los precios del petróleo a una escala mundial y en mil novecientos que te diré noventa y siete noventa y seis veintitantos años por motivo de petróleo de actividad petrolera a este pequeño país de veinte millones de habitantes ingresaron doscientos setenta mil millones de bolívar de dólares doscientos setenta mil millones de dólares una suma astronómica Marcel es el equivalente más o menos a diecinueve o veinte planes Marshall con uno solo de los cuales se reconstruyó Europa y el balance que presentamos los venezolanos después de esa lluvia de recursos es un país con las dos terceras partes de la población en pobreza crítica no es eso una cosa como para declarar que los hombres que gobernaron Venezuela tienen una responsabilidad gigantesca de la cual no tienen manera de responder sin embargo la gente sigue votando por ello o sea hay una algo que hace muy difícil comprender a Venezuela un país que cada vez ha tenido donde el Estado ha tenido cada vez más recursos y más recursos y donde la gente ha recibido menos y menos y sin embargo la gente lo acepta y sigue votando por esos mismos partidos por el mecanismo de partidos que los partidos en Venezuela han degenerado grandemente si usted pone a ver por lo menos lo que sale en las encuestas la gente que en Venezuela siente que los partidos los representan o que el sistema de partidos es conveniente no llega a un 15% de la población no llega a un 15% de la población con mucha mezcla de intenciones y manera de ver de modo que tú podrías decir que prácticamente más del 80% de la población venezolana no está de acuerdo con el sistema ¿y por qué perdura? porque no tiene sustituto pero algo debe haber en el sistema que que se mantiene porque el presidente Caldera en un momento de su mandato tuvo el suficiente apoyo popular para haber cambiado eso o sea el presidente Caldera hubiese podido disolver el parlamento y y el poder judicial y la la impresión que daban las encuestas de opinión pública es que hubiese recibido un apoyo clamoroso por intervenir el poder judicial el poder legislativo las policías y sin embargo no lo hizo o sea hubo algo en él que que lo lo hizo pensar que mejor era mantener el estatus quo no te olvides con todo el respeto debido al presidente Caldera que él es un hombre del sistema que él es un hijo del sistema que él es un autor del sistema pero él ha sido muy crítico del sistema de algunos aspectos pero no lo ha tocado en su estructura él lo ha mantenido él lo ha mantenido él no ha hecho ningún cambio importante ni en el sistema electoral que sería la manera de afectar esto directamente cambiar el sistema electoral venezolano si se cambia el sistema electoral venezolano el programa político de Venezuela cambia en tres años bueno eso no lo ha ido ni lo toca de modo pues que la realidad es que él ha sido un hombre del sistema y que él no ha hecho nada para modificar el tema al contrario lo ha grabado porque cuál es el problema venezolano el tamaño del estado y el estado en este momento de Venezuela es más grande que cuando Caldera recibió la presidencia de Venezuela si es más grande que nunca más grande que nunca más inmenso que nunca de modo pues que no sea ni medio paso en el sentido de rectificar eso que es la principal necesidad que habría ahora qué posibilidades hay entonces de que eso cambie si el sistema va encontrando la manera de no solamente de mantenerse en el poder aunque menos gente vote aunque más atomizado esté el voto sin embargo los elementos fundamentales del estatus se mantienen en el poder y no solamente se mantienen en el poder sino que han hecho al estado todavía más fuerte ya no solamente es el ingreso del petróleo sino que además han ido creando una serie de impuestos a cambio de los cuales no dan nada que le sacan dinero a la gente han ido aumentando el precio de la gasolina que es otra manera de quitarle dinero a la gente y pasárselo al estado y antiguamente el seguro social y otros impuestos y tasas y contribuciones del estado servían para darle alguna contraprestación a la gente los hospitales del seguro en una época fueron buenos y fueron eficientes hoy en día ya ni siquiera eso el dinero que le quitan a la gente para las pensiones hoy en día no significa nada de manera que tenemos un estado cada vez más rico con una población cada vez más pobre pero pareciera que todo el mundo está satisfecho con ese estado por una razón porque el ideal del estado San Nicolás Marcel del estado que le da todo a todos a unos más a otros menos pero a todos les da algo Venezuela es un país subvencionado completamente tú estás subvencionado yo estoy subvencionado el barrendero de la esquina está subvencionado en un país que está hasta ese grado de dependencia del gasto público en un momento en que la posibilidad de gasto público crece ilimitadamente estamos hablando de un presupuesto de 12 billones de bolívares que es astronómico que es inabarcable y que es mentira es mucho más efectivo entonces en ese plan lo que está es creciendo el estado creciendo el problema y no resolviéndose el problema ¿y hacia dónde vamos entonces? yo quisiera saberlo porque mientras entre este chorro de dinero y no haya un grupo dirigente en Venezuela en este momento no hay oposición en Venezuela en este momento no hay alternativa en Venezuela ¿dónde está la alternativa? ¿dónde está la oposición en Venezuela? en ninguna parte el congreso está fragmentado y más o menos lo que está es ganando tiempo para llegar a las elecciones que es lo que les interesa de inmediato de modo que el país en este momento este sería un momento de oro para que surgiera una propuesta venezolana y dijera vamos a enderezar esto vamos a hablar verdad vamos a dejar de caernos a embustes como nos hemos caído hasta ahora vamos a decir cuál es el mal de Venezuela y qué hay que hacer para corregirlo y quiénes están dispuestos a hacerlo ¿qué propondría usted? yo no propongo nada yo no estoy ni en edad de proponerlo ¿qué le gustaría a usted ver? pero me gustaría que hombres de tu edad hombres que están en la plenitud de su vida en este momento surgieran con una propuesta para cambiar esta farsa que hemos venido teniendo en Venezuela a base de más dinero petrolero y más dinero petrolero y más dinero petrolero que se hiciera la reforma del sistema electoral que se hiciera la reforma del sistema judicial que se hicieran las cuatro reformas fundamentales que hay que hacer para que es la democracia y la unión pero eso no lo quieren vamos a cumplir unos compromisos ya regresamos ¿qué le gustaría a usted? ¿qué le gustaría a usted? oyéndolo a usted uno siente como un profundo pesimismo con respecto al porvenir del país y uno se imagina pues un deterioro gradual y creciente como el que se está viendo yo diría que la única parte del mundo donde se está viendo es en África sin embargo es difícil convencerse de que un país con tantos recursos con tanta gente preparada con una población joven con todo a su favor pueda caer en eso o sea es difícil imaginarse a Venezuela deteriorándose más de lo que está en algún momento tiene que surgir alguna respuesta en los países por ejemplo en Europa que vivió una situación terrible con la guerra de destrucción de desmoralización de empobrecimiento la gente fue encontrando un camino en el sureste asiático la gente ha ido encontrando un camino en América Latina a pesar de las dictaduras terribles como Venezuela nunca las ha conocido que hubo en los países del sur la gente encontró un camino entonces Venezuela también tiene que encontrar ese camino usted que podría decirnos en ese sentido que se imagina que sueña que aspira Marcel mi convicción yo soy optimista por una razón obvia porque Venezuela nunca ha tenido los recursos humanos que ha tenido hoy en día Venezuela tiene en este momento yo no lo puedo cuantificar pero un porcentaje muy grande de su población formado científica y técnicamente en muy altos niveles y con una gran cantidad de ellos en los mejores centros del mundo de modo que Venezuela tiene un capital humano de gente que sabe en qué consiste el problema y qué hay que hacer esa gente no está gobernando evidentemente pero está ahí y esa gente va a hacerse sentir hoy o mañana y se harán las grandes reformas que hay que hacer de modo que yo soy optimista yo pienso que Venezuela tiene que salir porque tiene un capital humano y porque lo que está haciendo es muy disparatado y es continuar una suma de errores que ya han demostrado su ineficacia completa y qué consejo le daría a usted a esos jóvenes o sea cómo pueden ellos que hagan acto de presencia que se hagan sentir que no se conformen en este momento Venezuela es un gran peligro el peligro de que la gente se dedique a enriquecerse que los hombres que tienen alguna capacidad digan en este momento se está lloviendo dinero sobre este país vamos a hacer negocios vamos a enriquecernos y que eso nos distraiga del otro la otra tarea esencial que es hacer un país yo creo que esos jóvenes o una gran parte de ellos van a despertar que eso van a enmendar a fondo los grandes errores en que han persistido los partidos políticos tradicionales y van a ofrecerle al país alternativas efectivas de cambio yo creo que eso está porque está allí presente en numerosísima gente ahora aunque esto suene a anatema en qué momento hemos sido un país es una buena pregunta Marcelo hemos sido un país muy tardíamente porque sobre eso también pesa mucho lo mal que conocemos nuestra historia y las locuras que hacemos en primer lugar Venezuela fue el país que se integró más tarde en América Latina México con su capital y su territorio era así desde el siglo XVI y la mayoría de los países latinoamericanos Venezuela se unificó 33 años antes de la independencia si tú le hubieras preguntado al padre del mariscal Sucre si era venezolano te hubiera dicho que no que él era oriental porque era verdad la provincia de Venezuela era una provincia en el occidente y él una provincia que estaba en oriente que no tenía nada que ver con aquello y luego en 33 años no hubo tiempo durante el imperio español de que se consolidara esta región es que no se consolidó nunca se llamaba tierra firme costa firme Venezuela era una provincia que formaba parte de ese conjunto no, 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 no yo me voy a reír porque ahora están hablando una cantidad de gente majestuosamente vamos a celebrar el quinto centenario del descubrimiento de Venezuela no había nada que se llamara Venezuela en el continente americano cuando llegó Colón señor ¿cómo pudo descubrir lo que no existía? ahora fíjense en 33 años no hubo tiempo de que se hiciera un país viene la guerra de independencia estamos en eso durante no, no te olvides de una cosa este es el país que pagó más cara la independencia hubo países latinoamericanos que ganaron su independencia en dos meses y donde no pasó nada con la independencia sino que se abrió un nuevo horizonte Venezuela se echó encima 17 años de guerra de independencia y soldados venezolanos llegaron a la frontera de la Argentina una cosa descomunal que desangró a este pobre país después empieza un proceso difícil primero de integración con Colombia y Ecuador que no fragua y volvemos a empezar en el año 30 a los 20 años empieza la guerra federal donde nos destrozamos nuevamente bueno porque Venezuela tuvo el proceso de independencia más destructivo de toda la América Latina no lo tuvo ningún país latinoamericano tal vez la Argentina un poco pero fuera de Argentina no ningún otro país la independencia de Chile se ganó en dos meses Venezuela se echó encima un siglo de guerra civil Venezuela se destruyó socialmente económicamente culturalmente entonces el país empieza a armarse nuevamente después de todos esos procesos y destrucciones y enfrentamientos y rivalidad interna bajo la dictadura del general Juan Vicente Gómez no yo creo que hay tres grandes caudillos nacionalistas constructores del país en grado diferente y con características diferentes que son Paez Guzmán y Gómez pero después de cada uno de ellos ha habido como borrón y cuenta nueva no forzosamente ha habido borrón se ha perdido mucho de lo que ha hecho pero es que en este momento estamos viviendo en Venezuela una locura Venezuela se está desintegrando en este momento no hay país en este momento cada alcalde está puesto por el padre divino para gobernar pero los alcaldes por lo menos están elegidos por el pueblo pero cada juez es lo mismo bueno y cada gobernador que está elegido por el pueblo es lo mismo aquí están pasando cosas astros están queriendo tener relaciones internacionales están haciendo cosas que no caben en cabeza el país está corriendo un grave riesgo de desintegración Marcel el más grave riesgo ahora esos elementos de desintegración han existido a lo largo de nuestra historia o sea no es algo novedoso no pero no tuvieron fuerza Marcel tuvieron fuerza en la guerra federal en la guerra federal llegó un momento en que esto es bueno recordárselo a los venezolanos aquí en el año de 1859 60 en el momento en que murió José Tadeo del poder en su regreso se pensó seriamente en dividir a Venezuela en tres países eso hubo el proyecto porque no había manera de que pudieran vivir pacíficamente podía ser que dividido en tres pedazos pudiera vivir se llegó a eso Venezuela tuvo al punto de la disolución y ahora estamos jugando alegremente con la disolución de Venezuela y lo digo con toda responsabilidad y cómo podemos evitar eso diciéndole a la gente lo que estamos corriendo el peligro pero cómo se puede enfrenar esa fuerza la gente descontenta por por los resultados del gobierno central le ha ido quitando poder al gobierno central de manera que en cierta forma los gobernadores y los alcaldes como están más cerca del pueblo tienen más respaldo del pueblo pero bueno Marcel eso se combate luchándolo y diciéndolo Marcel porque aquí la tragedia ha sido la siguiente Marcel cuando aquí se fue a dar el paso muy importante de la elección de gobernadores que era un paso de consecuencias muy peligrosas y que las estamos viendo no se hizo lo que se hubiera hecho en cualquier país civilizado del mundo nombrar una comisión del más alto nivel para que estudiara cómo cuándo de qué manera por qué pasos sucesivos se llegaba a eso sencillamente un presidente de la república alegre dictó un decreto una mañana y decretó que se elegían los gobernadores de estado sin tener nada preparado sin tener absolutamente ninguna previsión de eso como hacemos todas las cosas nosotros y nos han metido en esta cosa horrible en que estamos que el país se está disolviendo ahora eso eso no se puede recoger ya si se puede recoger claro se puede recoger diciéndolo lo que estamos diciendo aquí tú y yo aquí se dice que hay peligro de disolución pero la gente todavía se siente mejor representada por su alcalde o por su gobernador que por los diputados y senadores en el Congreso Nacional o que por el propio presidente de la república representado frente a la tribu representado frente al minúsculo mundo en que se mueven todos los días pero ese no es el mundo esto no es ni siquiera Venezuela de modo que una mañana se van a dar cuenta de que son ciudadanos del municipio tal de tal parte pero que un país que se llamaba Venezuela que podía tener una presencia continental y mundial y un destino nacional se ha ido evaporando y desapareciendo pero en este momento en que los recursos de Venezuela son tan codiciados porque el petróleo venezolano una vez más ha vuelto a tener importancia estratégica a nivel mundial Venezuela es el único proveedor importante de petróleo en este hemisferio Venezuela es el único proveedor importante de petróleo que no tiene el problema del fundamentalismo ni de toda esa identidad religiosa que hay en el Medio Oriente Venezuela tiene además yacimientos inmensos pareciera que infinitos de hierro de bauxita de oro de diamantes y todo eso está explotando en este momento de manera que a todos los que quieran que quieren explotar esos recursos les resulta muy atractivo que Venezuela esté atomizada que esté desintegrada más si le suma al interés de los que quieren explotar esos recursos le suma el interés de los que están mandando de los partidos políticos de las tribus que dominan el poder judicial etcétera que también les conviene que se mantenga esta situación no hay ninguna estructura de poder que pueda luchar contra eso tú estás diciendo lo que hay que decir Marcel tú estás convocando tú estás diciendo lo que te debería que decirle al país despierten dense cuenta de los inmensos riesgos que estamos corriendo vamos a salvar a Venezuela vamos a salvar a la nación venezolana eso es lo que está planteado pero el problema es la credibilidad está la gente dispuesta a asumir los riesgos que implica el luchar contra esos intereses yo me imagino que yo no te puedo contestar ni por lo demás recientemente han estado muy desacreditados los pretendidos adivinadores del futuro lo que te puedo decir es que eso existe como conciencia nacional que todos los brasileños hoy en día están conscientes de los riesgos que el país está corriendo que existe una especie de consenso del peligro y que eso va a salir en una u otra forma y que eso no está representado por los partidos políticos porque te vuelvo a repetir en la mejor de las hipótesis el 25% de la población está en partidos políticos el resto está fuera de ellos ¿qué hacen esa gente? ¿en qué piensan esa gente? que están fuera de ellos ahora hay como un un deseo de la gente de creer en las soluciones que se le van presentando fíjese hace seis años se aprobó una ley del trabajo que iba a revolucionar el el mundo laboral que iba a permitir que esa caída brutal que había sufrido el ingreso se parara y se recuperara el ingreso de los trabajadores que ese desempleo y ese buhonerismo que estaban aumentando se frenaran y recuperáramos la o sea entráramos de nuevo en el camino de la creación de empleos productivos esa ley fracasó entonces se reformó ahorita está todo el mundo muy entusiasmado le van a meter unos reales a la gente en el bolsillo todo el mundo está muy contento pero esa ley para nada fomenta la creación de nuevos empleos para nada fomenta la productividad o sea esa ley no va a resolver ninguno de los problemas por los que la gente clamaba para simplificarlo Marcel la prosperidad de los Estados Unidos que es un caso excepcional en el mundo de éxito de una nación se ha hecho a base de leyes no hay una ley del trabajo de los Estados Unidos comparable con la de Venezuela se ha hecho a base de contratación colectiva de crecimiento social de capacidad de crear riqueza de fomento de la independencia de la gente y de su capacidad de servirse a sí mismo pero nosotros pensamos que todo se remedia con leyes y este es el país que más ha legislado sobre más cosas con el resultado de que no hiciste ley ninguna que se respete ni se cumpla entonces ¿qué esperanza hay de que eso se cambie si ese es el sistema? la esperanza de que cambie Marcel te la voy a decir con una frase que decían los cubanos hace algún tiempo muy graciosamente decían lo bueno que esto tiene es lo malo que se está poniendo es decir es que esto no es sostenible Marcel esto es falso esto se ha sostenido con agujas y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que sincerar la posibilitación venezolana pero de verdad verdad llamar las cosas por su nombre de verdad verdad declarar una tregua de demagogia de por lo menos un año o tres años en el país y entonces ver los problemas en su grada dimensión y buscarle las soluciones reales que deben tener muchas gracias doctor Urla muchas gracias amigos por su atención como de costumbre los espero el próximo lunes a esta misma hora el próximo domingo con ocasión del centenario del nacimiento del presidente Isaias Medina Angarita Radio Caracas Televisión transmitirá un programa especial sobre su vida y su obra los invito a verlo también y su obra que en esta misma la nombra y su obra Ese periodo de transición para llevar al país hacia una democracia, eso no se ve, eso se ignora. López Contreras fue un accidente que surgió, no sabe de uno por qué, ni se explica cuáles son sus raíces ni su razón de ser. Entonces, en esa transición, López Contreras empezó a abrir el compás para la más difícil transición del mundo, que era pasar de un régimen personalista, que no solamente tenía 27 años de Gómez, sino 8 años de Castro y las dictaduras del siglo XIX, para ver cómo se hacía una democracia en aquel país que no tenía partidos políticos, que no tenía organizaciones políticas, que era muy pobre, que era muy atrasado, que era muy despoblado. Entonces, López Contreras empezó con una gran paciencia y con una gran voluntad a hacer ese desmontaje y esa transformación, muy costosa, porque se encontraba frente a dos fuerzas opuestas y distintas, que tendrían a torcerle el rumbo. De una parte, los viejos gómezistas, que eran, después de todos los que habían tenido el poder... Muchas gracias, Marcel, te agradezco mucho. Te voy a decir algunas cosas que van a sonar a herejía, porque nosotros, no solamente nosotros, sino la mayor parte de la gente en el mundo vive de clisés, y de clisés que corresponde a muy pocas realidades. La visión que la gente tiene en mente sobre la historia de Venezuela es que Gómez fue un terrible dictador, fue un hombre sangriento, sanguinario, cosa que no es verdad. Gómez mató, no mató a nadie, mejor dicho, no mandó a matar a nadie. Cosa rara, un hombre que gobernó 27 años. Bueno, y que después de Gómez, de una manera inexplicable, mágica, empezó un proceso democrático en Venezuela, que tuvo un periodo de transición más o menos afirmativo, que fueron los periodos de López y de Medina, y que de luego estalló la gloriosa Revolución de Octubre y el país se enrumbó hacia la democracia. Todo eso es mentira. Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy tenemos el orgullo de contar con la presencia en el programa del doctor Arturo Uslar Pietri. Con él vamos a conversar inicialmente sobre el tema de la presidencia del general Isaías Medina Angarita, de cuyo nacimiento se cumplen 100 años en estos días. En la opinión pública venezolana, y sobre todo entre la juventud, hay cierta confusión con respecto a la figura, la obra y la trayectoria del general Medina. Para algunos fue la continuación del gomecismo, la última de las dictaduras en Venezuela. Para otros es el inicio de la Venezuela moderna, el inicio de la Venezuela democrática. En su opinión, ¿cuál es la interpretación correcta? Todo eso es falso. Toda esa historia hay que reescribirla, porque lo peor que puede tener un pueblo es no saber de dónde viene, ni por qué ha llegado a dónde está, ni por qué medios, ni de qué manera. En primer lugar, voy a decirte esta primera herejía. Quien inició la transición hacia la democracia en Venezuela fue Juan Vicente Gómez. ¿Cómo eso? Bueno, ya tú saltaste. Sí. Bueno, y así estarán saltando los que están oyendo. Sí. Juan Vicente Gómez personificaba un régimen personalista, un régimen dictatorial, un régimen completamente identificado con su ser, con su persona y con sus intereses, que no tenía otro asiento que el Ejército Nacional, porque en esa época él acabó con los partidos políticos históricos y hizo toda la raza política del país. Pero echó las bases de un país y hizo algo mucho más importante, abrió el camino hacia la democracia. Cuando Gómez sintió que se estaba haciendo viejo y que tenía que pensar que tarde o temprano, o más temprano que tarde, se iba a plantear el problema de su sucesión, él preparó su sucesión y la preparó muy inteligentemente. ¿A quién escogió? No escogió a un gómezista, Uñán del Raúl. No escogió a un hombre que representaba lo duro del régimen. No. Escogió al hombre más indicado para hacer la transición hacia la democracia. Escogió a un militar profesional, con lo cual le daba una base de poder muy grande. Lo puso a la cabeza del Ejército Nacional. Lo conservó cinco años contra toda clase de intrigas. A un hombre que era conocido por sus ideas abiertas, por su pensamiento liberal, con gran prestigio en el país. De modo que él escogió muy bien a su sucesor y escogió a quien podía hacer la transición y no a quien podía continuar su régimen. Eso no se dice en Venezuela, ni lo sabe la gente. Y entonces eso hizo que Eleazar López Contreras a la muerte de Gómez quedara con el poder en Venezuela porque quedó con las Fuerzas Armadas en la mano que era lo único que había en el país. E inició de inmediato con... E, E, E...